En esta entrega conversamos con César Dargán, quien es el vicepresidente ejecutivo del CONEP. Vamos a hablar acerca de la agenda del empresariado dominicano y muchos temas de interés. Así que mantente con nosotros, recuerda siempre darle like a nuestro contenido, activar la campanita de notificaciones. Estamos con César Dargán, quien es el vicepresidente ejecutivo del CONEP. Y a propósito, aprovechamos no solo para darle la bienvenida nuevamente a Opiniones, sino también para felicitarte por los 60 años ya de esta importante organización que indudablemente tiene sus aportes a nuestro país, al sistema económico y en muchos otros aspectos de los cuales estaremos hablando hoy. Buenas noches, César. Bienvenido a Opiniones. Buenas noches, Lenin. Qué contento estar aquí de nuevo. Según hablábamos fuera de cámara, ya había pasado un tiempecito, pero siempre un placer desde la distancia. Muy contento con todos tus logros y acompañarte una vez más. Muchas gracias. Eso es recíproco. Bueno, vamos a hablar sobre los temas de actualidad. Siempre el CONEP está muy activo y muy presente en todo el acontecer nacional, pero indudablemente tenemos que hablar un poquito, ¿verdad?, de lo que han significado estos 60 años del CONEP desde el punto de vista institucional para ustedes, pero también de los aportes que ha hecho esta organización a la República Dominicana. Y nada, escuchar lo que nos puedas comentar sobre estos 60 años, cuál ha sido la visión del CONEP de cara ahora que viene en esta nueva década y cuáles son para ustedes los principales desafíos por venir. Mira, el CONEP nace en el año de 1963, justamente en un momento de una coyuntura política muy compleja. Salíamos de la dictadura de Trujillo, se elige el primer gobierno democrático en la República Dominicana de Juan Bosch. Eran los primeros ejercicios de democracia en nuestro país y en consecuencia de libertad. Por primera vez se reunieron los representantes de los diferentes sectores de nuestra economía precisamente para impulsar una agenda conjunta orientada al desarrollo. Seis décadas más tarde, esos principios fundamentales siguen siendo los mismos. Y uno se imaginaría que quizás la orientación principal son los temas económicos, pero más bien lo que se procura es el desarrollo y en esta etapa sostenible como garantía precisamente de esa actividad económica. Entonces, ha sido un camino largo. Creo que a mí que me ha correspondido en esta última etapa es una institución que se ha fortalecido en el tiempo, no se ha quedado en el pasado. Ha cambiado. Originalmente era un consejo de hombres de empresa y a partir del año 95 ya consejo de la empresa privada. Y con una agenda, con una visión a futuro que creo que es lo que le da vida. Hoy por hoy son 64 asociaciones que lo conforman, 76 empresas. Indirectamente esas asociaciones representan alrededor de 60 mil empresas. Y creo que esa robustez de su representatividad es su rasgo característico. Bueno, aquí vemos, esto fue el evento conmemorativo del 60 aniversario. Sí, la semana, el día 31 se celebró el 60 aniversario del CONEP. Tuvimos un acto en el cual se reconocieron a los pasados presidentes. Tuvimos una intervención de un orador internacional, David Roberts, de la Universidad de Singularity, hablando de estos temas de disrupción, transformación digital. Y un motivo para seguir celebrando que ocurrirá durante todo el año. Bueno, el CONEP surge casi inmediatamente con el ajustizamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo. 62 años, la República Dominicana de entonces no es la República Dominicana de hoy. Hemos vivido transformaciones importantes. Y evidentemente los cambios han sido enormes. ¿Cómo sitúan o cómo entiende que se sitúa el CONEP en este proceso de transformación que ha vivido la República Dominicana? Mira, si nosotros tomamos como referencia los últimos 50 años, nuestro país ha liderado el crecimiento económico en nuestra región, más o menos de un 5.2% de nuestro Producto Interno Bruto. Y hoy por hoy, que las proyecciones nos colocan inclusive por encima del resto de los países de la región, iniciamos el año siendo la octava economía y posiblemente en 2023 pasemos a ser la séptima economía latinoamericana por encima de Ecuador. En gran parte se ha debido precisamente a la iniciativa privada, a la libertad de empresa, al respeto de la institucionalidad en nuestro país. Han sido transiciones pacíficas y yo creo que lo que se ha construido hoy y el CONEP ha puesto su granito de arena, no es el único responsable, pero ha sido parte de estos acontecimientos, es que hemos construido un triángulo virtuoso, que tenemos estabilidad política con elecciones constantes y transiciones pacíficas desde el año de 1966 hasta la fecha, crecimiento económico y sobre todo paz social. Y esa paz social, esa estabilidad que tenemos es precisamente lo que nos motiva a seguir cuidándolo. ¿Tú crees que el papel jugado por el CONEP ha sido digamos que incipiento, fundamental en ese proceso que indicas y que mencionaba yo antes de transformación? Yo creo que ha dejado huellas y esto no es un tema de protagonismo, creo que todos los dominicanos tenemos que sentirnos orgullosos de lo que hemos podido construir aquí y si por un momento hacemos una pausa y echamos un vistazo a qué está pasando en nuestra región, cómo hay interrupciones constantes de los periodos de gobierno, cómo las economías suben y luego caen, cómo la inestabilidad social es el rasgo característico, ese oasis que tenemos nosotros aquí es una responsabilidad conjunta de todos los dominicanos. Ahora bien, el CONEP como institución ha dejado huellas en ese camino, creo que su rol en muchas ocasiones ha sido precisamente construir puentes y recuerdo cuando se suspendieron las elecciones del año 2020 que había una fragmentación del liderazgo político, había un distanciamiento con la sociedad civil y el rol que le correspondió en ese momento ser parte al CONEP fue precisamente construir puentes de diálogo y concertación y ese ejemplo lo hemos tenido en las grandes reformas estructurales de los años 90, en las reformas estructurales del principio del siglo y todavía la vanguardia con los cambios que necesita nuestro país y que entre todos podemos construir. Yo creo que, sin temor a equivocarme, ese proceso de febrero que fue traumático para todos los dominicanos, también fue una muestra, fue una demostración de la madurez de nuestra clase política, porque quizá en otro país, en otro estado, la situación hubiese retornado en otra situación, hubiese tomado quizás otra connotación y gracias a Dios aquí no hubo pérdidas humanas, no hubo situaciones de confrontamientos de tipo físico, que de verdad es un acontecimiento negativo, pero que a la vez nos muestra dentro de lo negativo algo positivo y esa madurez que también se va consolidando con los aportes, evidentemente, de la sociedad civil, del sector privado, conjuntamente con la clase política. En términos de retos y desafíos, ¿cuál entiendes, ya que hablabas del rol del CONEP, qué es el rol del CONEP actualmente, en términos de retos y desafíos? Mira, cada cuatro años el CONEP hace un encuentro que celebra la Convención Empresarial y justamente iniciará ahora la décima. En el año 2019, si tenemos una foto de ese momento en nuestra historia, era justamente antes de la pandemia y justamente de estos acontecimientos del año 2020. Ahora estaremos revisando lo que hicimos en ese momento y sobre todo hacia dónde vamos en el futuro. Nosotros identificamos cuatro grandes ejes estratégicos. Uno de ellos es repensar nuestro modelo de desarrollo económico y social y por eso he insistido mucho de que quizás el problema de muchos países en nuestra región es que sus indicadores económicos han tenido un buen desempeño, crecimiento, inversión, exportaciones. Sin embargo, sus indicadores sociales, como la educación, la salud, la seguridad, no tenían el mismo desempeño y eso genera una presión social que produce los cambios abruptos que hemos estado viendo. Entonces, el primer eje era precisamente vamos a repensar nuestro modelo que entendemos que ha sido exitoso y sostenible, pero vamos a transformarlo para que pueda enfrentar los retos que tiene el futuro. Un segundo eje que es la innovación orientada hacia la ganancia de productividad, cómo hacemos las cosas distintas precisamente para lograr mejores resultados e incorporar todos los aspectos de disrupción, transformación tecnológica y las cosas que estamos viendo. Justo hace algunos días, Apple lanzó el último de sus aparatos, un lente que te coloca en lo que nosotros hace poco veíamos en los muñequitos. Claro, algo súper innovador. Y la velocidad de esos cambios, nosotros como país no podemos estar ajeno. Un tercer eje que es fortalecer nuestro Estado de Derecho como garante de seguridad jurídica. Fundamental. Y es que no se pueden dar inversiones, no se puede hablar de desarrollo si no tenemos instituciones sólidas y fuertes que puedan permanecer en el tiempo y garantizar el cumplimiento de la ley en nuestro territorio. Y un cuarto eje que es la sostenibilidad. Pensar en todo ese modelo de desarrollo, no solamente en el momento actual, sino en las futuras regeneraciones. Entonces, ese quizás transversal fueron los ejes que identificamos hace cuatro años. Creo que todavía tienen muchas relevancias, pero justamente... Y muchos están vigentes. Están vigentes, pero precisamente con ese enfoque consensuado con todos los sectores de nuestra economía, pues procuramos plantear una agenda de cara al futuro. Muy bien. ¿Cuándo sería ese evento? Inicia ahora en el mes de junio. Debe terminar y presentar sus conclusiones en el mes de noviembre en un acto en el cual se invita a todo el liderazgo nacional, el liderazgo político, el gobierno, la oposición, la sociedad civil, la academia que participa. Hacemos en estos meses consultas a nivel nacional, como dije, con todos los sectores de nuestra economía, reflejando la situación de cada una de las regiones. Y en estos momentos, precisamente, propiciar diálogo, concertación y hacer propuestas concretas de planes que puedan ser medidos en el tiempo es un aporte precisamente a construir un mejor país. Muy bien. De esos ejes, voy a hacerte algunas preguntas. Dejé que los explicara para, verdad, tener la idea completa. Con el eje número uno, el tema del crecimiento económico. Ciertamente, nuestro país es un país modelar en cuanto al crecimiento económico y, de hecho, también en cuanto a la fluidez con la que nos recuperamos o nos estamos recuperando de los impactos en la economía generados por la pandemia. Ahora bien, siempre ha sido un desafío, César, el hecho de que este crecimiento económico no se refleja en el día a día de la mayoría de los dominicanos y seguimos con una clase media que permanece sobrecargada, digamos así, con la parte tributaria y otros factores. ¿De qué forma, entienden ustedes, si lo han evaluado en este proceso, que pudiéramos lograr ese cambio en el sentido de que se pueda ver ese crecimiento económico reflejado en los bolsillos y en la economía doméstica de los dominicanos y dominicanas? Lenny, me encanta ese enfoque porque precisamente tenemos que empezar por sincerizarnos y reconocer que ese modelo de desarrollo económico que tenemos en la República Dominicana también tiene brechas sociales importantes y nosotros no podemos ser insensibles, no podemos ser ajenos a esa situación. Ahora, una cosa es hablar en el discurso, en lo romántico, en lo bonito, en lo teórico y otra es, con acciones concretas, poder transformar esa realidad que nosotros tenemos. Según publicó la CEPAL a finales del año pasado, entre el año 2009 y el 2021, la pobreza se redujo en la República Dominicana cerca de un 17%. Entre 2021 y 2022, alrededor de un 3%. Hace algunos días presentó el Ministerio de Economía una nueva modalidad de medir la pobreza y precisamente con esos indicadores se dio cuenta de que uno de los catalizadores de transformación y de cambio de vida de la gente es precisamente el mercado laboral, es el salario, es el trabajo digno. La generación de empleo y sobre todo empleos en el sector privado, que es lo que más necesitamos. Y el motor de la recuperación y precisamente de la reducción de la pobreza en esta última etapa, pospandemia, ha sido precisamente la iniciativa privada generando puestos de trabajo y haciendo los ajustes correspondientes. Si nosotros vemos las cifras de la seguridad social, de 2.3 millones más o menos de trabajadores formales que cotizan, el 70% son del sector privado. Ahora, tenemos altísimos niveles de informalidad y si vemos la encuesta del Banco Central que habla de 4.6 millones de trabajadores, de esos, el 85% viene del sector privado. Entonces, estamos siendo motor de desarrollo, creando oportunidades y asimismo venciendo algunas de esas brechas. En el 2021, en momentos de recuperación, se hizo un ajuste del salario mínimo promedio de un 24%. Eso implicó sacrificio de las empresas que justamente venían de atravesar los retos que trajo consigo la pandemia. Pero ahora, recientemente, se ha hecho un ajuste de un 19%. Estamos hablando de más de un 40% en los últimos dos años. ¿Es eso suficiente? No. Pero estamos dando pasos firmes para reconocer las brechas que tenemos y afrontarlas. Yo creo que sí. Y acompañar eso con reformas estructurales que permitan aumentar la competitividad, ser más productivos, es lo que nos llevará a un punto superior de desarrollo. Dentro de esas reformas, una de las reformas, bueno, dos, aunque no me quiero salir del tema, pero debo hacer la pregunta en este momento. La reforma al Código de Trabajo, que desde el sector privado, de hecho, se ha venido empujando hacia lograr una reforma del Código Tributario, pero también la clase trabajadora. Y hay choques en cuanto a los criterios. Por un lado, el sector privado tiene un enfoque más hacia quizás un seguro de desempleo y eliminar algunas reivindicaciones que ha logrado el sector trabajador. Y, evidentemente, los representantes de la clase obrera están en contra de que se eliminen estas prerrogativas que ya están logradas, como el tema de la cesantía, etc. ¿Cuál ha sido la posición? ¿Cómo va este tema? ¿Se ha avanzado? ¿O no se ha vuelto a conversar? ¿No se han sentado para este tema? Por estar sentado en la mesa, te puedo asegurar con conocimiento de causa de que son muchas más las cosas en las que estamos de acuerdo que las que nos separan. Y eso es algo positivo. Y digo esto porque el Código de Trabajo de nuestro país el año pasado cumplió 30 años. Es un marco normativo de un país que ya no existe. Tú has mencionado con pinceladas algunos aspectos del Código. De hecho, has mencionado las consecuencias de una modalidad de terminación de los contratos de trabajo de manera unilateral por el empleador que ejerce el desahucio y paga este auxilio de cesantía al trabajador. Porque es quizá la que tiene más impacto social, digamos así, o la que más el empleado le teme a que sea modificado. Esa es la realidad. Esta mesa puede ser el espacio para colocar cuántos aspectos de nuestro Código se encuentran desfasados y qué necesidad hay de adecuación más allá de ese tema. ¿Qué te puedo decir uno? La virtualidad, por ejemplo. La pandemia nos enseñó una nueva modalidad de trabajo que no está contemplada en nuestra regulación. Entonces, no te tuve que convencer. Las modalidades de trabajo que existen al día de hoy, las jornadas flexibles, el trabajo a distancia, todo lo que ha cambiado en la forma de trabajar y sobre todo, hacia dónde vamos nosotros, cuál es el futuro de trabajo, cuál es la amenaza que tiene la automatización para que algunos puestos de empleo puedan verse vulnerables y ser sustituidos por robots o por máquinas. Todo ese tema conlleva adecuaciones de nuestra disposición. Si nosotros nos vamos a los procedimientos en los tribunales en lo que tiene que ver con materia laboral, nos damos cuenta que la mayoría de conflictos que enfrentan empresas o que los propios trabajadores se ven víctimas de abogados que se aprovechan de situaciones y hacen uso de eso de una manera no correcta, pues la adecuación de los procedimientos en cuanto a presentación de pruebas, simplificación de plazos, simplificación de procedimientos en el propio Ministerio de Trabajo es otro aspecto. Hay tantas cosas que nosotros podemos ver del código que la cesantía es uno de ellos. Ahora, yo no te estoy evadiendo la respuesta. Sí, hemos planteado que revisemos la cesantía. ¿Por qué? En primer lugar, porque hay que darnos cuenta de que el modelo que tenemos aquí en República Dominicana posiblemente ya es uno de los únicos en la región bajo esa modalidad. Sin embargo, bajo ningún concepto ningún criterio, se está procurando atentar contra los derechos adquiridos de los trabajadores. Es decir, los contratos actuales vigentes siguen con las prerrogativas que le confiere la ley hasta su terminación. Claro, porque es un principio jurídico de respeto del marco normativo que existe y esas reivindicaciones, esos derechos adquiridos de los trabajadores no están en juego. Lo que sí hemos planteado es tengamos la discusión y no hay una preferencia de una modalidad. Tengamos la discusión de cuál puede ser el mecanismo que permita que un trabajador no se vea desatendido en el caso de que su contrato sea terminado por el empleador y asimismo que las empresas puedan cumplir. El 85% de las empresas en nuestro país no son los bancos ni las industrias ni las grandes empresas, son empresas con menos de 15 trabajadores. Entonces, muchas veces estas situaciones restan competitividad e impiden el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, esa discusión en los mejores términos es de cara al futuro, cuál es el país que nosotros queremos, tenemos y cómo adecuamos nuestra normativa. Bueno, vamos a esperar el avance de estas conversaciones. Evidentemente, hay muchos temas y muchas oportunidades de mejoras en esa normativa y en otras más de las cuales hablaremos. Volvemos luego de la pausa. Continuamos conversando con César Dalgán, quien es vicepresidente ejecutivo del CONEP y quiero aprovechar para invitarles a seguir nuestras redes sociales arroba lenis opiniones arroba lenis garcía g y por supuesto a que visites nuestro canal de YouTube, te suscribas y le des like a nuestros contenidos. César, hablábamos de la reforma o la propuesta, las conversaciones de reforma al Código de Trabajo, pero hay otra reforma que se ha quedado solapada por un, digamos que, yo me voy a atrever a decirlo, por el impacto político que ha representado en diferentes ocasiones. El sector privado lo ha empujado bastante a la sociedad civil, pero todavía tenemos pendiente y aplazada de cara a una presión tributaria digamos de las más bajas de la región el tema de la reforma fiscal que es parte de hecho de nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo y de esos grandes acuerdos que a través de la sociedad civil se lograron hace menos de una década. ¿Cuál es la posición del CONED respecto a esta reforma aplazada? Mira, evidentemente cuando las condiciones no permitan es una conversación, es un diálogo, es un proceso de reforma que se tiene que dar sin mayor dilación. La estructura fiscal actual de la República Dominicana requiere adaptarse precisamente a ese crecimiento que hemos tenido como país y a las necesidades que tiene el propio Estado de tener los recursos para poder entonces satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Esa es la realidad. Cuando las condiciones lo permitan esa conversación se tiene que dar. ¿Qué limita en este momento desde la experiencia de ustedes la reforma fiscal? Yo creo que son los momentos que hemos estado viviendo. Hemos tenido hace apenas tres años un cambio político en la República Dominicana justamente en el momento que atravesamos una pandemia inesperada y de consecuencias mayúsculas. Global, claro. Cuando estamos recién saliendo de la pandemia estalla un conflicto bélico en Europa del Este de dimensiones que uno no se imaginaría y que todavía no se resuelve entonces estos últimos años han sido años de incertidumbre y de inestabilidad en los mercados internacionales y esos factores externos tienen un impacto directo en lo que ocurre aquí en la República Dominicana. De hecho así como hemos hablado de ese crecimiento que ha tenido nuestra economía este año la proyección es que nosotros tengamos un crecimiento inferior fruto precisamente del escenario global ahora aún con un crecimiento inferior al de años anteriores nosotros estamos muy por encima de la media de la región posiblemente liderando todo Latinoamérica entonces esa reforma esa discusión de un pacto fiscal tiene que darse y tiene que responder diferentes preguntas una de ellas es cuál es el país que nosotros queremos para entonces poder saber cuánto necesitamos para construir y mantener ese país que nosotros queremos debe revisar evidentemente todos los temas impositivos pero eso conlleva también revisar cuál es la base cuáles son los impuestos que nosotros tenemos cuánto se paga cómo este tipo de reforma no aumenta y acelera la informalidad en nuestro país cómo logramos dotar de mayor agilidad y eficacia la gestión tributaria entonces hay muchos componentes que se tienen que discutir en un pacto amplio que estamos seguros que cuando las condiciones lo permitan se dará y hay un sentido de responsabilidad y de conciencia en el sector privado de que esa conversación se va a dar a propósito de temas tributarios hay un proyecto que recientemente en esta misma semana se estuvo ventilando en los medios de comunicación y desde la representación legislativa del partido de la liberación dominicana y es una propuesta de ley para eliminar el anticipo ¿tiene el Conep alguna posición respecto a esta propuesta normativa para eliminar este impuesto que venimos arrastrando por muchos años y que ciertamente genera muchas polémicas y una clase importante del empresariado ha presentado en muchas ocasiones digamos que controversias con esto anteriormente recuerdo que en algunas instituciones se hizo la promesa en la gestión pasada de que se iba a evaluar de que se iba a eliminar el anticipo se tomaron medidas digamos que mínimas en este sentido respecto a eliminar el anticipo para algunos tipos de empresas en este caso estuvo no sé si recuerdas una resolución donde a ciertas empresas que facturaban creo que menos de 8 millones de pesos al año se acogían a un régimen simplificado de tributación y entonces no pagaban este impuesto este anticipo en el caso de este proyecto que se está presentando en este momento ustedes lo han evaluado y si tienen alguna posición mira definitivamente el anticipo resta competitividad sobre todo a pequeñas empresas y recordemos que el anticipo fue parte de una coyuntura transitoria en la cual por un aumento no necesidad de aumento de las recaudaciones se estableció sin embargo hubiese sido revisado en el tiempo y posiblemente ya eliminado lo cual no ha ocurrido y precisamente por eso el llamado que hemos hecho es que este tipo de temas tengan parte en una mesa integral con todos los aspectos yo hablaba del código laboral hace un momentico de que ya tiene más de 30 años y en ese mismo año fue que se aprobó nuestro código tributario en el año de 1992 desde entonces lo que hemos tenido son reformas puntuales o parches que generan este tipo de situaciones entonces por eso la integralidad de la conversación que también tendrá que evaluar esos ingresos que el Estado dejará de percibir por qué fuentes podrán ser obtenidos pero definitivamente el anticipo en nuestro modelo actual no tiene razón de ser y resta competitividad a muchas empresas ojalá esta discusión integral de nuestro marco normativo pueda darse muy bien el tema de la educación es uno de los temas neurálgicos lamentablemente no hemos llegado a los niveles en cuanto a calidad de la educación necesitamos y de hecho hubo un informe reciente donde pone de manifiesto las grandes debilidades que tiene nuestro sistema educativo se ha invertido desde el año 2012 el 4% del PIB en educación recientemente a raíz también de estos resultados del estudio realizado que de manera responsable podemos decir el Ministerio de Educación lo publicó el presidente el pasado miércoles yo diría que hizo prácticamente un mea culpa histórico y reconoció que arrastramos más de 30 años de déficit en la educación y que debemos la oficiaba una educación bilingüe cuál es la posición del CONEP respecto al 4% si mantenemos la inversión en el 4% a pesar de que vemos que no hay un retorno en cuanto a calidad y cómo evalúan ustedes la inversión o sea cómo se han invertido estos recursos la inversión más necesaria que puede hacer un país y en este caso la República Dominicana es precisamente educación la única forma de nosotros garantizar el futuro que queremos es con una mejor educación yo quiero dramatizar aún más lo que tú has mencionado cuando hablamos del 4% del PIB esa es una referencia sin embargo en los últimos años eso ha representado casi una tercera parte del presupuesto nacional el 30% de nuestro presupuesto el equivalente al 4% del PIB esa inversión de 12 años estamos hablando de alrededor de 4 billones de dólares y el ministerio que está llamado a garantizar la institucionalidad ha sido posiblemente el de más rotación en estos últimos años con un promedio de 19 meses cada vez que cambia un ministro y a su vez cambios de viceministros y directores entonces yo te diría que aquí hay temas neurálgicos transversales que tienen que ver con la educación uno de ellos es fortalecer y dotar de la eficiencia que requiere la gestión de un ministerio como el ministerio de educación respaldamos plenamente lo que dijo el presidente Luis Abinader de que hay que despolitizar este tema este es un tema que tiene que trascender una gestión de gobierno y pensar en un país a 5, a 10, a 15, a 30 años en que estamos haciendo educación y el tiempo que estas cosas conllevan por otra parte uno de los enemigos fundamentales que hemos tenido en el sistema educativo ha sido el cortoplacismo han sido medidas del momento por coyunturas específicas y nosotros tenemos que empezar a implementar políticas de mediano y largo plazo que no veremos el resultado ahora pero que si no empezamos ahora no van a ocurrir entonces yo creo que hay un compromiso del sector privado en que la educación de la República Dominicana mejore por muchas razones es la única oportunidad de que los puestos de empleo que se están generando empleos de calidad que se están generando puedan ser suplidos y de esta forma transformar la vida de las personas con un mejor acceso a las oportunidades que se están creando entonces este tema tiene que ser colocado en el tope de nuestra agenda responsablemente sin media tintas y que ojalá la educación dé un giro positivo en la República Dominicana yo creo que una de las y en eso corroboro contigo y con el presidente de la República hay que despolitizar necesariamente no solo el Ministerio de Educación varios ministerios neurálgicos pero hay un reto fundamental en este sentido y es como logramos pasar de gastar el 4% en educación a invertir el 4% que son dos cosas distintas hay muchos economistas y personas que de una u otra forma han opinado sobre el tema entiende que el 4% no se está invirtiendo sino que se está gastando quizás ahí pueden haber diferencias de tipo doctrinaria o o de posicionamiento pero lo cierto es que hay un desafío importante porque los resultados aunque estábamos conscientes de que no es un proceso que se va a lograr de la noche a la mañana si este ministerio y este sector muestra muchas debilidades y tiene muchas posibilidades de mejora definitivamente cuando nosotros vemos la raíz de muchos de los retos que enfrenta nuestro país en este momento vamos a caer de nuevo en educación y las inversiones de calidad no de cantidad que requiere el sector son fundamentales estamos hablando de aspectos tan básicos como la estimulación temprana o sea de 0 a 5 años el fortalecimiento de temas como la lectura la escritura en nuestra lengua en el castellano en el español el motivar el pensamiento lógico analítico las matemáticas el complementar todo esto con robótica con codificación con idiomas tan importantes como el inglés promover el bilingüismo la música la cultura que las aulas no solamente sean en el horario de una clase sino que las escuelas sean espacios vivos inclusive en las tardes y en los fines de semana que haya una continuidad entre la educación básica y la educación secundaria que las carreras que están impartiéndose en nuestras universidades y los profesionales que están egresando vayan acorde a las demandas que tiene el mercado porque tenemos una saturación de una serie de carreras que no tienen espacio bueno ahí ustedes tienen un reto importante claro que sí y de acercarse a las autoridades y explicar nosotros requerimos esta mano de obra y hay un diálogo hay una discusión de un marco nacional de cualificaciones hay un interés particular en que se desarrollen las carreras que tienen que ver con ciencia tecnología ingeniería y matemáticas entonces pensar en todas estas transformaciones requiere y vuelvo a lo mismo institucionalidad dotar a las autoridades correspondientes de los ministerios relevantes de la eficiencia que requieren para cumplir estos objetivos y actuar en función del mediano y largo plazo no solamente en el corto plazo y un plan realmente estructurado de cara a lograr esos propósitos y en eso hay algo que es fundamental y es la capacitación del personal docente claro que sí eso es fundamental para entonces tú puedes replicar eso en todos los estudiantes en los diferentes niveles el avance institucional ese vamos ahí a uno de los pilares siempre ha sido un tema de discusión la fortaleza de la institucionalidad jurídica en nuestro país de cara a la inversión extranjera hemos avanzado ciertamente pero desde el punto de vista de la experiencia del CONEP que tanto como que tanto hemos avanzado en cuanto a fortalecer la institucionalidad jurídica que le dicen a ustedes sus pares inversionistas extranjeros de cara a la confianza que tienen en el mercado dominicano y en el estado dominicano mira el ambiente de confianza que se vive en la república dominicana no se vive en ningún otro país de la región en el mes de marzo nosotros celebramos aquí un encuentro empresarial iberoamericano con todos los países de la región en el que participaron miles de empresarios y precisamente la pregunta era ¿cómo es que ustedes lo han logrado ese clima de confianza? tenemos muchos retos Lenis no somos el país perfecto y de hecho hay debilidades institucionales en muchas áreas pero como país hemos avanzado yo te diría a ti que algunos quizás de los temas que tenemos por delante que superar es seguir eliminando y reduciendo la burocracia que la permisología no sea una retranca de proyectos de inversión que esto sea así como hablamos de automatización de muchos otros procesos si alguien cumple con los requisitos establecidos por la ley y ha sido depurado supervisado pues que con agilidad se concedan los permisos que requiere por las instituciones para que la inversión pueda fluir hay muchos aspectos de la institucionalidad nosotros tenemos un poder judicial que ha avanzado hacia la modernidad si comparamos con lo que teníamos hace apenas 10 15 20 años las transformaciones son ahí evidentes y algo que creo que genera esa confianza es precisamente la madurez que experimenta y expresa nuestra clase política yo creo que el año que viene vamos a acudir a unas elecciones sea cual sea el resultado hay pilares fundamentales de nuestro modelo que permanecerán en el tiempo entonces cuando tú tienes esa confianza las cosas fluyen y en gran parte inciden positivamente en el otro desempeño pero no nos seguimos hay muchas cosas que mejorar y seguir trabajando de manera conjunta para hacerlo es fundamental muy bien bueno a propósito de que introduces el tema de la parte electoral una de mis preguntas justamente va enfocada en ese ámbito y es hablamos del plano de los avances institucionales ya tuvimos una experiencia en el 2020 de cara a un proceso electoral que ya el calendario está en marcha y lo hablábamos de hecho fuera de cámara ¿qué espera el CONEP? ¿cuáles son los retos los desafíos y cómo piensan ustedes cuál es el papel que piensan jugar de cara al próximo proceso electoral? nosotros respetuosamente y en las distancias prudentes que conlleva la situación tendremos la presencia que siempre se ha tenido sobre todo en esta última etapa y ¿a qué es que nos estamos enfrentando? bueno previo al proceso anterior el país se dotó de una nueva ley de régimen electoral y una ley de partidos políticos recuerdo que se repitió mucho que fueron las leyes posibles las leyes perfectas y muchas de esas imperfecciones salieron a relucir en el tiempo ahora ha habido reformas en el tribunal constitucional prácticamente un 35% de la normativa fue eliminada o modificada y ahora más recientemente que han habido reformas puntuales de algunos de los aspectos digamos que el marco normativo legal ya tenemos con qué vamos a acudir a las elecciones queda cómo fortalecemos la capacidad de la junta central electoral como órgano de primer orden en este proceso para poder ejercer las funciones que le confiere la propia ley hemos sido vocales y frontales con el tema del control de los recursos recursos ilícitos que permean la actividad política en la república dominicana un avance de las leyes vigentes es que establecieron umbrales sin embargo siguen siendo umbrales bastante altos de los montos que se puede invertir en las campañas en nuestro país entonces ya que tenemos los límites de hasta cuándo que se pueda fiscalizar y determinar de dónde provienen los recursos y qué uso se le está dando a los mismos que se cumplan con los plazos de ese calendario de que hablábamos de cuándo inicia una pre-campaña cuándo inicia una campaña cómo ocurre todo esto ojalá acudamos a un proceso en el que los debates se puedan celebrar con mayor fluidez hemos apoyado la iniciativa de la asociación de jóvenes empresarios para que se celebren debates en nuestro país entonces con todos esos retos estamos optimistas de que saldremos a flote en el proceso que viene y que todos los dominicanos debemos ser partícipes del mismo bueno puedo puedo certificar porque soy funcionaria de la junta central electoral que el calendario se está cumpliendo se está cumpliendo y las cosas van muy bien es así vamos antes de la pausa quiero invitarte a que veamos el contenido de hoy en los 5 o más adelante con la digitalización de la información creció un adversario sigiloso y amañado que ha causado múltiples cuestionamientos en todos los niveles de la sociedad hablamos de la desinformación que junto a la manipulación se han vuelto potentes herramientas para estrategias de comunicación e información en los 5 o más vamos a conocer cuáles países latinoamericanos son altamente impactados por este negativo fenómeno número 5 México la manipulación y desinformación son los puntos claves en el manejo de las tácticas empleadas por la política y el narcotráfico en esa nación americana siempre se ha conocido que México es uno de los países más hostiles del mundo para ejercer el derecho a la información no obstante la población cae en los trucos de quienes manipulan las noticias con el objetivo de generar un impacto a su favor número 4 Argentina el fenómeno de las noticias falsas de forma deliberada se produce en esa nación con el objetivo de manipular la opinión pública sectores políticos son los que mayormente recurren a esas tácticas como herramienta de favorecer sus corrientes o crear daño a sus contendores vulnerando de ese modo la institucionalidad y la democracia número 3 Chile a pesar de que este país ha tenido avance significativo en materia de luchas populares la manipulación de la información es un poderoso enemigo al que todavía no han podido hacer frente alrededor del 70% de su población aún se enfrenta a este sigiloso contrincante que vulnera y pone en juego las garantías y libertades que a diario exigen número 2 Perú con los peruanos pasa similar que con los chilenos alrededor del 79% de su gente tiene dificultades para identificar las noticias falsas este pueblo con un complejo sistema político también sufre altamente por las manipulaciones de la información principalmente de sectores que dirigen o aspiran a dirigir los destinos de ese país finalmente en la posición número 1 Brasil el gigante latinoamericano es quizás el mayor referente de manipulación de la información por parte de los poderes públicos y organizaciones políticas los brasileños consideran que el manejo de las noticias especialmente las digitales es poderosamente influenciado por intereses sectoriales que buscan objetivos colectivos ajenos a los del pueblo esa misma población considera que se debe estar alerta ante las posibles manipulaciones o censuras prohibidas por sectores de gobierno que buscan la permanencia de Jair Bolsonaro en el poder por otro periodo en países como Cuba Venezuela Haití y Nicaragua también existen condiciones de alta vulnerabilidad debido a niveles exagerados de represión y manipulación de la información o en el peor de los casos control absoluto de los métodos de difusión gracias por continuar en opiniones y sin lugar a dudas un tema muy en boga y de mucho interés se ha presentado hoy en los 5omas y ese tema a mí me encanta yo de hecho participé hace poco en un panel sobre este tema y es las fake news la desinformación y el impacto que está teniendo no solo en los temas electorales gubernamentales sino también en el ámbito empresarial de hecho se habla de una competencia desleal entre aquellas personas que ejercen el comercio a través de las redes sociales donde no tienen ningún cumplimiento de lo que hablamos ahorita tributario normativo etcétera ¿ha sufrido el sector privado empresarial digamos el Conep en algún momento los embastes del auge de la desinformación de las noticias falsas en cuanto a la credibilidad de ustedes pero también afectando quizás sectores tan sensibles por ejemplo como la banca mira la mayoría de los temas que hemos hablado en este programa no le cabe ustedes el Conep los empresarios son temas país son temas que a todo el mundo deben afectar o preocupar de manera similar el año pasado precisamente para el aniversario del Conep nosotros invitamos al país a Moisés Naim autor de la obra La revancha de los poderosos y planteó y fue la discusión de celebración del día de la empresa privada la amenaza que precisamente presentan el populismo la posverdad y la polarización esos tres flagelos que han sacudido las instancias de poder en toda nuestra región están presentes aquí en la República Dominicana y presentan un reto porque entre los avances tecnológicos que las noticias vuelan al instante y se difunden de una manera veloz y al mismo tiempo el respeto de la libertad de expresión y del ejercicio que se haga del periodismo responsable mantener ese equilibrio no siempre es fácil no es un tema exclusivo de la República Dominicana lo estamos viendo globalmente lo que si no podemos es dejar de estar atentos de que es algo que tenemos que tener ahí en la América claro totalmente la tecnología los avances tecnológicos hay mucho hablábamos del nuevo lanzamiento por ejemplo de Apple pero también está el tema de la robótica aplicado a la industria la inteligencia artificial se prepara como se está preparando el empresariado para estos temas que son desafiantes hay temor de que el auge de estos temas pueda reducir por ejemplo la generación de empleo y otros aspectos que son fundamentales para la estabilidad económica uno ve eso como cuestiones del futuro y son cosas que ya se están convirtiendo en parte de nuestra cotidianidad si tú haces un ejercicio de cuándo fue la última vez que fuiste a un banco o cuántas veces ha ido a un banco en el último año seguro que son pocas y así con todas las actividades diarias de nuestra vida ya los procesos automatizados esos robots nos están acompañando sin darnos cuenta en la celebración del día de la empresa privada toda la parte introductoria y el final fue hecho por robots con inteligencia artificial de hecho conversamos con una robot que se llama Ani que nos planteó una serie de temas interesantísimos en tiempo real entonces el futuro que soñamos ya está aquí el reto es cómo llegamos al futuro que nos espera por delante respondiendo con la debida velocidad a los cambios que se están produciendo bueno una última pregunta César el tiempo lamentablemente se nos agotó en esta interesantísima conversación ¿cómo evalúas cómo evalúan ustedes desde el Conep la situación sociopolítica de la República Dominicana y si hay algún temor de parte del empresariado de que pudiéramos nosotros replicar situaciones como países como Perú etcétera justamente por el auge del populismo vemos con mucha atención lo que ha ocurrido en toda Sudamérica no solamente Perú sino más recientemente Ecuador Chile México Brasil cambios abruptos y trascendentales sin embargo más que preocupados estamos ocupados en cuidar y defender lo que hemos construido aquí que se pueda seguir respirando confianza en un ambiente de estabilidad política de crecimiento económico y de desarrollo y paz social entonces ocupémonos todos en que eso se mantenga y creo que así evitamos que las otras cosas pasen bueno César excelente como siempre muchas gracias por compartir tus opiniones con nuestra audiencia gracias por acompañarnos nuevamente a ustedes las gracias por estar en opiniones cada domingo recuerden que aquí la opinión es de todo César sabes que aquí siempre bienvenido te esperamos en noviembre para que nos cuente entonces los avances del evento de evaluación que van a realizar muchísimas gracias gracias hasta la próxima gracias